Entre las malas noticias de las últimas semanas, sin duda, están las empresas que se están yendo del país. Entre estas empresas que se van, que lo que habría que analizar es por qué, ¿no? Está la empresa Globo, una empresa que estuvimos viendo que ha trabajado en los últimos años en la ciudad y que en realidad era una empresa que precarizaba trabajadores, que tenían a la mayoría de los trabajadores como monotributistas. Ahora, fíjense ustedes qué cosa, de pasar de una pelea para que la empresa reconozca a los trabajadores, de que los pueda tener como empleados, pasamos a este tema, ¿no? Una empresa que se va. Ariel es trabajador de Globo y queríamos charlar un poco con él sobre cómo está la situación y cuáles son los reclamos que ellos vienen haciendo fundamentalmente al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Muy amable. Gracias a vos. Bueno, están trabajando todavía, ¿no? Sí, sí. Hasta el 31 de octubre aparentemente seguimos trabajando. Bueno, yo me enteré que le mandaron por mail el agradecimiento por los servicios y que se va la empresa del país. ¿Cómo es esto? Sí, como decís, nos llegó un mail el 16 de este mes, nos llegó un mail diciéndonos que Globo decidía irse del país y de la región, que nos agradecían por nuestra colaboración, porque, bueno, como decías vos en la introducción, no nos consideran trabajadores, y que se va a ir del país porque, bueno, ellos querían irse a otros lados donde podían ejercer un lugar, digamos, digamos, más, de mayor centralidad, digamos, y mayor trabajo. Y, bueno, decíron que se van a ir sin dar ningún tipo de aviso, ni, bueno, realmente, al no considerarnos trabajadores, no existe indemnización ni ningún tipo de nada que nos permita a nosotros esta situación paliarla. Ariel, yo sé que ustedes estuvieron movilizándose al Ministerio de Trabajo, ¿no? Para, bueno, denunciar esta situación. Y supongo que alguna respuesta tiene que haber de las autoridades, porque ustedes se van a quedar sin su sustento, ¿no? Sí, como decís, nosotros, o sea, cuando pasó esta situación, lo primero que hicimos fue empezar a discutir entre los compañeros de Globo y otras aplicaciones, porque hay muchos compañeros que tienen otras apps también, y vimos que no solamente se va de Argentina, sino de toda Latinoamérica, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque, como decís, nuestra fuente de trabajo es esto, nosotros vivimos de esto, no tenemos otro laburo, porque además tampoco la dinámica del trabajo te permite tener otro laburo. Hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo la semana pasada, en donde le exigimos a Globo y a Pedido Ya, que es la empresa que compra las operaciones en Latinoamérica, que den explicaciones de lo que están haciendo, porque como no están reguladas estas empresas, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, en todo el mundo no están reguladas, ellos tienen la capacidad de irse cuando quieran. De hecho, Globo se podría ir mañana y mandarnos un mail, diciendo, bueno, ¿sabés qué? En realidad no me voy, el TNT no me voy mañana, y el Estado, digamos, la ve pasar. Entonces, como el Ministerio de Trabajo no ha hecho ni dicho nada hasta el momento, y estamos en una situación totalmente de incertidumbre, nosotros hicimos una presentación llamando a que el Ministerio intervenga, y que, bueno, cite a las empresas, a mostrar qué es lo que van a hacer, exigiendo que todos los que estamos en Globo pasemos con todos los derechos laborales que nos correspondan a Pedido Ya. Entonces, hicimos este reclamo, sobre todo también porque sabemos que el Ministerio de Trabajo en el año 2018, en su momento Secretaría, planteó, a partir de una fiscalización que hizo, que existían elementos para considerar que entre Globo, o las empresas como Pedido Ya, RARP y UBREAT, y los repartidores, existen elementos para considerar una relación de dependencia, es decir, que no solamente organizan el trabajo, sino que imponen sanciones, los tiempos, los pagos, es decir, que somos falsos autónomos. Entonces, la situación, nosotros, como decías, nos venimos movilizando, y bueno, nos acercamos al Ministerio para exigir esta situación, que intervengan. Y todavía no tuvieron una respuesta, ¿no? No, hasta el momento nada, nada de nada. O sea, las formalidades de, bueno, esto fue recibido, etc., por mesa de entrada, ya las a quienes corresponde, pero no tenemos ninguna respuesta. Incluso, estamos muy preocupados porque, si me permití, digamos, la justicia que avala, ¿no?, que las empresas actúen en la ilegalidad y el fraude, porque Globo, las empresas no tienen ningún tipo de regulación, y, además, tampoco nos consideran trabajadores. Entonces, ahí hay un claro, digamos, prove laboral. Esta misma justicia que avala esto está intimando a muchas familias en la provincia de Buenos Aires a que sean desalojadas por un método violento. Estamos muy preocupados porque, y digo esto porque muchos trabajadores de APS, que también viven en las tomas, que ayer a la madrugada entraron patotas con armas al barrio de Guernica, perdón, en La Matanza, en el barrio de Los Ceibos, y también en Neuquén, a amedrentar y exigir que se vaya. Entonces, estamos preocupados porque, o sea, esas empresas que cometen fraude están en la total ilegalidad, nadie dice nada. O sea, el Estado deja actuar, y no los ve como delincuentes, pero sí apunta como delincuentes y como grupos violentos a familias que no tienen donde vivir. Entonces, hay un nivel de preocupación entre los compañeros muy grande porque no será la fuente de trabajo, sino que es también, digamos, el acceso a las viviendas que tienen problemas y cómo vamos después al alquiler nosotros. Es decir, que lo que vos decís, que, bueno, que no tienen, no creen en esta justicia, ¿no? En cómo se maneja esta justicia. Más o menos es esa la síntesis. Claro, o sea, no tenemos confianza, o sea, sí estamos exigiendo que intervenga, por más hay leyes que consagran el derecho laboral de los trabajadores en el país, y si hay una empresa multinacional que viene, no cumple ninguna norma, se lleva millones, porque además, te comento, nosotros en Globo, esta empresa nos obliga a pagar por quincena, nosotros facturamos como monotributistas las tasas que nos imponen, que le paguemos por quincena otros 154 pesos quincenales por trabajador, que al mes son 908 pesos, ¿no? Luego, ahora dice que nosotros somos 3.000 trabajadores de reparto, lo cual es discutible, porque, bueno, al no haber datos oficiales, no se sabe bien, pero supongamos que somos 3.000 trabajadores de reparto. Si hacemos la cuenta, ¿no?, de 908 pesos por 3.000, da mensualmente aproximadamente 2.700.000 pesos. Si eso vos lo sumás los últimos 6 meses, Globo se llevó del bolillo de los trabajadores de Globo más de 16 millones de pesos que fugó al exterior. ¿Cómo es esto? A ver, a ver, a ver, ¿cómo es? ¿Ustedes le tienen que pagar a la empresa 400 y pico pesos por quincena? O sea, ¿en concepto de qué se los piden? Uso de plataforma. Uso de plataforma. De hecho, a mí hoy me llegó el detalle de la empresa para que yo les facture a ellos y me des cuenta del monto que yo genere trabajando por pedidos, porque además esto es un trabajo a destajo. Yo cobro a cada trabajador, esto va más allá de Globo, todos cobramos por pedido. Del monto que yo genere, cualquier trabajador de Globo genera por quincena, Globo te envía un detalle, como si fuese una factura trucha, en realidad, porque no es ninguna factura, y te dice, bueno, vos generaste tanta plata y de eso te impone, digamos, un descuento compulsivo de 454 pesos quincenales. Vos no podés reclamarlo, si o si te lo descuentan, desde que empezó Globo, es así. Y si se la cuenta, la otra vez con los compañeros, porque nos dimos cuenta de que es una fangote de plata que se llevan. Claro. No está claro. Ahora, Ariel, se habla, y vos mismo lo nombraste, de que podría ser absorbida la empresa por pedidos ya, es decir, seguiría pedidos ya con la operación acá, ¿no? Eso más o menos sería así. Ustedes quedarían ahí. Bueno, nosotros, la verdad, la verdad es que no está seguro de eso, o sea... Claro. Es lo que le piden al Ministerio del Trabajo, ¿no? Que digan si lo van a hacer o no, porque en los medios figura como que sí. Claro, es que, bueno, hay medio una especie de, yo no quiero decir campaña, pero digamos, una especie de ahí de polémia, si se quiere, porque Globo dice que nos va a pasar a todos. Ahora, la realidad es que no es así hasta el final, somos miles de trabajadores y hay algunos, poquitos, que sí pasaron a pedidos ya, pero la gran mayoría no. Entonces, nosotros no tenemos confianza en las empresas, porque son las que en última instancia, nada, nos roban de nuestro propio bolsillo, nos roban mucha plata, nos imponen condiciones tremendas para trabajar. Nosotros, para ahora, no tenemos ni a dónde ir al baño cuando estamos trabajando. A veces, 8, 7, 12, 15 horas, las horas que trabajemos, no tenemos dónde parar, no nada de alcohol en gel. Entonces, ¿cómo confiar en una empresa que nos trata así, que realmente nos va a pasar a otra empresa? Además, siendo que, ahora pedido ya, pasaría a ser una empresa con un nivel de poder en el sector mucho más grande. Entonces, confianza no tenemos. Entonces, estamos movilizándonos y exigiendo que nos pasen. De hecho, ahora, el 8 de octubre vamos a realizar con otras organizaciones. Yo pertenezco y me organizo con los compañeros de la red de precarizados informales, que además hay de repartidores, hay trabajadores de call center, amas de casa, six, etcétera, para hacer un gran paro internacional de repartidores, el 8 exigiendo el pase de todos los repartidores de globo a pedido ya. Ajá, ajá. Ariel, cuando ustedes reclamaban, porque vienen haciendo reclamos desde hace bastante tiempo, cuando reclamaban mejores condiciones, ¿lograron algo como el tema de protección, cascos y otras cosas que pedían? Sí, no, la verdad es que no, no, es muy difícil, o sea, porque tenemos enfrente, tenemos a empresas como Globo pedido ya, que están financiadas por grupos, por la, comúnmente denominados acá, como fondos buitre. Son empresas de fondos de riesgo, de, que tienen mucho, mucho dinero, que invierten en las empresas y que están avaladas por el Estado a cometer fraude. Digo, porque, o sea, Globo está casi ya más de dos años y yo también, ahora es que están a sacasca hace poco tiempo. Entonces, nosotros tenemos una pelea muy desigual porque sabemos que estas empresas están avaladas por el Estado, incluso, como comentaba antes, el Ministerio de Trabajo no ha hecho nada y ni el gobierno de Macri y ahora el gobierno de Fernández, incluso ningún ministro de Trabajo ha dicho nada. Entonces, nosotros nos hemos movilizado muchas veces, hemos movilizado como parte de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto a la Secretaría Porteña en contra del proyecto que finalmente votó juntos por el cambio porque era una regulación que lo único que hacía era ponernos más códigos y faltas para el tránsito en la ciudad sin dejar, dejando de lado toda la cuestión laboral. Nosotros exigimos que los legisladores hicimos una carta, se la mandamos a la Secretaría de la Porteña exigiéndole a las ciudades que no voten a favor, que la rechacen, hubiera una ley que atentaba contra nuestros derechos, avalaba el favor laboral y bueno, junto con el cambio, votó a favor, frente de todos en su momento dijo que iba a votar en contra, pero al final se abstuvo y los únicos que votaron en contra fueron la bancada de frente de izquierda, entonces nosotros estamos ahora uniendo la lucha por el pase a pedidos de todos los compañeros con el reclamo de pasar con todos los derechos porque digamos hay leyes que tenemos que esta semana tienen que respetar. Claro, lo que se necesita sería una ley nacional para todas estas empresas, regularla para que ustedes pasen a ser empleados y no monotributistas, evidentemente esto es así. Ariel, bueno, ahora van a van a movilizar, dijeron, el 8 de octubre, te quería consultar ¿cuánto gana un trabajador de pedidos ya, de Globo, más o menos por día? ¿Cuánto puede hacer trabajando normalmente? Y mira, bueno, hay muchos factores es una pregunta sencilla, pero es una pregunta difícil porque nuestro salario está compuesto por muchos elementos distintos, ya sea el día, el horario de trabajo, la empresa por la cual trabajes, muchas trabajadoras tienen muchas aplicaciones distintas, entonces tu salario está compuesto por varios ingresos diferentes para llegar a fin de mes, pero digamos que alrededor de 7.000 u 8.000 pesos trabajando cuatro horas cada día, en Globo uno puede hacer quincenalmente, aproximadamente un poquito más, pero digamos al final de cuentas del mes uno podría llegar a rondar los 20 y pico de 1.000 pesos, pero bueno, la verdad que es difícil decir, bueno, los trabajadores que hablamos tanto porque depende, si uno está todo el día trabajando 10 horas por día, bueno, va a colgar más, obviamente después no tiene tiempo ni para dormir porque queda totalmente roto, pero bueno, depende de muchos factores, incluso a veces si llueve pagan un poquito más, pero bueno, después un día así normal, un pedido te sale 60 pesos, te lo pagan, entonces hay mucha amplitud salarial en el sector, es difícil decir un salario. Pero más o menos, ¿cuánto sacas? 30.000 pesos por mes, 40.000. No, menos, yo menos, yo después, sí, sí, 22 por ahí, más o menos. Después lo que pasa además es que, no, con esto cierro, de que no lo tengo que pagar el monotributo, claro, de lo que ganamos, digamos, se nos va mucha plata. Claro, y si tienen moto tienen que pagar la nasta y si tienen bicicleta eléctrica también, claro, todos los gastos corren por cuenta de ustedes. Ariel, bueno, yo te agradezco que nos hayas dado esta nota, ¿querés cerrarla como, querés decir algo que haya quedado que no te preguntamos? No, no, lo único que quería agregar es que nosotros buscamos coordinar permanentemente con todos los trabajadores tan precarizados, porque nuestra situación no es la situación nada más nuestra, sino que nosotros trabajamos con compañeros permanentemente, vamos a McDonald's a otros sectores y vemos como ellos también en comidas rápidas están permanentemente precarizados, entonces estamos buscando también unificar todas las peleas para darlas en común, para defender nuestras fuentes de trabajo, vamos a hacer eso y además, nada, estamos exigiéndole desde la red de precarizados informales al gobierno de Kicillof no al desalojo estamos diciendo porque es una situación tremenda, donde hay miles de familias y niños de Guernica, en Guernica, en La Matanza y bueno, hay varios lugares también, aunque no hay otra toma también, acá necesitamos los trabajadores una salida de fondo, no represiva. Está claro, está muy claro. Ariel, te agradezco mucho, un abrazo grande. Gracias a vos, un saludo, gracias a vos. Gracias, muy amable.